En el italiano me pasa exactamente lo mismo. Sí, 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 no es. Brava la seño Mirta era. Era brava la seño Mirta. Pero hacían faltas. Sí. La seño Mirta era en el IES y en el parroquial era la seño Blanca, la Blanca Caido. Yo la tuve de maestra y después de compañera. Y hacían falta. ¿Viste? Que tenía razón yo. Mandala el rincón a la presidencia. Eran queridísimas. Al final del... Eso rescatábamos recién con Mirta. Eran queridísimas. Yo hasta el día de hoy yo hablo con la Blanquita y le digo la mamá Blanca. ¿Me entendés? Porque el IES no estuvo... Sí, bueno, pero... Pero eran necesarias. Sí, sí. Eran necesarias. Eran necesarias. Sí, sí. Bueno.